Una llanta que ya no sirve, muchos piensan en desecharla porque ya no le es de utilidad. Sin embargo, para personas como Don Alfredo, es su materia prima para hacer arte. Este emprendedor vecino del llano, en San Isidro de El General, se dio cuenta que podía hacer obras de arte y que fueran de utilidad en los hogares. Elabora maceteros y diferentes figuras de animales que se pueden utilizar para decoraciones. Bueno, el emprendimiento más que todo es para ayuda al medio ambiente, que lo está llamando a gritos porque estamos descuidándolo mucho. Y entonces de eso vino más que todo tratar de darle doble vida a las llantas que son las que están contaminando demasiado el planeta. Porque los botan en los ríos, los desvaldíos, los queman, que eso es terrible, ¿verdad? Entonces el proyecto vino sobre ahí, de seguir y no le cae mal a uno una palatica extra también. Pero y me encanta hacer el producto. Tiene cinco años dedicarse a esta labor y la actividad le ha sido rentable. La duración en cada obra depende del tamaño y lo que se desee. Gracias a Dios, sí, Dios me dio esa creatividad de poder realizar esos productitos que salen, por lo menos salen parecidos un poco a lo que es natural. Entonces, ahí vamos adelante a ver qué hacemos, ¿verdad? ¿Cuánto tarde? Es aproximadamente, es variable según la figurita. Figuritas que duró una hora, media hora, hay otras que dos, tres horas y así. Don Alfredo recibe llantas para seguir con su arte. Bueno, últimamente me la están donando ahí en Copeagri, ahí nada más llevan una fotocopia de la cédula y dice para qué es el que la ocupamos y ellos nos la solicitan. ¿Hace cuánto se dedica a esto? Aproximadamente cinco años más o menos. Si alguien quiere contactarlo para un diseño especial o alguno de esos productos. A con mucho gusto, al 88-94-7609, ahí estamos en, bueno, en Barrio Llano. ¿Qué hace? ¿Qué especies? ¿Animales? Más que todo, más que todo maceteras y figuritas como de aves. Ya en otras, no, porque ya ahí hay que ocupar soldadura y todo como para mala figura, pero lo que son aves y figuritas así como estilo maceteros o casitas para gatos o perros, ahí sí los hacemos. ¿Y lo buscan bastante? Gracias a Dios si viera que sí están saliendo bastantitos. Un arte con llantas. Totalmente. Si usted quiere contactarlo puede llamarlo al 88-94-7609.